¡Te quiero México! Cracks, parece que no era penal, pero se pitó y Raúl cobró bien para el gol de la selección. México cerró bien el partido, hubo un montón de cambios y salvo un balón de Memphis Depay al travesaño después de una atajada de Talavera, no pasó más. Primer examen de la gira europea aprobado y ahora vendrá Argelia. Cracks, ¿qué sensaciones? ¡Les dejó el tri! El Duca Ferretti, quien ya ha entrenado a México en un par de ocasiones como interino, habló en TUDN de por qué nunca ha aceptado entrenar de lleno a la selección nacional. Pues primero hay que resolver una situación que es de que te llamo o no quieres ir, no te llamo o te enojas, tengo esto y lo otro. O sea, pido la directiva, se enoja, no me quiere prestar y que esto, pues esta situación nos da ganas de ser entrenador de la selección mexicana. Así que el Duca deja en claro que no hay un apoyo incondicional de los dueños de los equipos hacia la selección y eso hace que mejor no le den ganas de dirigir a México. ¿Tendrá algo de razón? Sin mencionar de cuáles clubes se trata en el diario Récord, hoy se dice que ya hay equipos que tienen en su planeación jugar con público en la siguiente jornada, que se disputará el próximo 15 de octubre, es decir, dentro de nada más ocho días. Donde oficialmente está descartado que haya afición es en Jalisco con Chivas y Atlas, en Toluca con los Diablos Rojos y en la Ciudad de México con América, Cruz Azul y Pumas. Ahí no le van a abrir las puertas a los aficionados, por lo que habrá que esperar cuáles equipos sí abren sus estadios o algún anuncio oficial por parte de la Liga. En los últimos meses, entre Luca Romero y Rogelio Funes Mori, pues se ha hablado de estos futbolistas argentinos candidatos para el tri. Romero, que también es mexicano, no quiere jugar, pero Funes Mori sí. Ah, pero el mellizo no es el único, pues medio tiempo revela que Luca Martínez Dupuy quiere jugar con el tri. Imagínate, estoy re feliz, estoy re contento. Espero que me llegue la oportunidad, que se dé, porque sería un orgullo para mí ponerme la camiseta de México. Luca Martínez nació en México en el 2001, pues su padre, Nabuel Martínez, jugó en el fútbol mexicano por aquellos años. Ahora, Luca, quien ya es parte del primer equipo de Rosario Central en Argentina, tiene ese sueño. ¿Deberían los directivos echarle ojo a este delantero? Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos en este video. Gracias por verlo, por dejar tu like y también por compartirlo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.